Auroncito O sea, antes de hacer cada toma te lavas los dientes 15 veces Porque tú eres muy coqueto, ¿eh? ¿Cuántos suscriptores tenías, por ejemplo, hace año y medio? Yo creo que tenía por ahí un millón de suscriptores ¿Y actualmente? A ti todo esto te ha tenido que cambiar la vida un montón, ¿no? Nunca me faltó nada en la vida, nunca me sobró nada Y yo cuando puedo hacer lo que vengo a hacer, ¿no? Exactamente Y dices, ching, nada más estoy aquí hasta mañana ¿Cuántas mochilas tienes? Bueno, de todos los países que has visitado ¿Cuál crees que sería más agradable para ti vivir ahí? Como que me gustaría que mis hijos crecieran con ese ritmo de vida ¿Has probado la tortilla de patatas? ¿Cuál crees que Daman служen al día? También me gustaría que le haría el trompetentor en el teléfono de vida ¿Cuál crees que no te ha puesto?